Y con esta música tan mágica y divertida, llegamos a la siguiente sección, es la siguiente sección con la que cerramos ya el podcast, es una sección de Vero que se llama La Madriguera y salimos un momento del bibliotecario venario de estar en las profundidades oscuras pero interesantes de la realidad virtual y sacamos la cabeza a la luz porque a mí esta música es un día de verano virtual, es un día incluso a lo mejor un poco low poly, es artístico, es teatral, es cinematográfico, es todos esos campos de la realidad virtual más allá de los videojuegos en los que os voy a traer pequeñas cosas que van pasando en los bordes de la realidad virtual y que creo que también mucha gente puede considerar interesantes, entonces bueno para cerrar nuestro podcast, nuestro puerto cero, pues vámonos a irnos un poco por las afueras, a ver qué hemos visto. Venga, pues llévanos de la mano, dónde quieres que te acompañemos. Pues esta vez nos vamos a un mundo virtual y a un mundo real porque es que ayer miércoles teníamos el 15 de julio una celebración en Zoom de la primera vez que se hacía una conferencia, un summit de seres virtuales. Toma ya. Sí, sí, y dices tú, ¿qué es esto de los seres virtuales? Pues buena pregunta porque ¿qué entendemos por seres virtuales? ¿Es Gaby, nuestro bibliotecario binario, un ser virtual? Uf. Uf. ¿Soy real? ¿Soy virtual? Como me has preguntado. Sí, 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 no sabemos qué somos ahora mismo. Son aquellos que viven en lo digital, es un asistente de voz, un ser virtual, o no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de los influencers estos virtuales que a mí personalmente me dan un poco de grima, pero que existen, que son Lil Miquela o Mika de Magic Leap. Sí, es verdad. Yo creo que ya murió. La ballena, la ballena era un influencer. También. O la que fue, digamos, un poco la primera representación de estos seres virtuales, Hatsune Miku, la superestrella de Hapop. Pues al final, ¿qué es un ser virtual? Es un personaje que en el fondo sabes que no es real, pero con el que puedes construir una relación emocional o bidireccional. ¿Y sabes quién hizo esta definición en concreto? Repite, repite eso. Sí, sí, es un personaje que sabes que no es real, pero con el que puedes construir una relación emocional bidireccional. Entonces, para mí esta definición que es de Fireball Studio, los creadores de Wolves in the Wolves, Hay Lobos en las Paredes, de nuestra querida Lucy. Qué bien hecho estaba. Una niña, bueno, impresionante. Qué bonito y qué bien lo consiguieron hacer. Efectivamente. Pues ellos son un poco los que han creado esta definición del ser virtual y quienes hicieron ya el año pasado la primera reunión de virtual beings, de seres virtuales, que al final no son más que, pues eso, seres digitales, seres artificiales que tienen toda una máquina detrás de inteligencia artificial, de machine learning y que básicamente intentan tener una conexión emocional con nosotros. Y esto es súper interesante porque al final nos pueden ayudar para muchos problemas del día a día. Y entonces al final lo que se habló un poquito en esta conferencia de ayer, que lo gracioso fue que es que estábamos en Zoom, pero todos los ponentes tenían su avatar digital. O sea, estaba Lucy, estaba Mika, incluso había gente que estaba haciendo la conferencia a través de sus avatares de Animal Crossing, que se ha puesto tanto de moda de nuevo. Vaya locura iba a decir eso. Y costaba concentrarse, la verdad. Y VRChat. Pero es que ese es el problema, es lo que dices tú, que te encuentras en un ecosistema tan difuso muchas veces, porque hay cada uno de sus padres y de su madre, los avatares son, pues, hombre, aquí estarán mejor hechos, pero en otras comunidades tú te puedes hacer el tuyo propio. Y claro, de repente entra ahí a un tío que se ha currado un pedazo de Iron Man con cuatro millones de polígonos y hace la aplicación. No, pero si es que en esta conferencia estaba hasta Deepa Chocra, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, este señor con su avatar de inteligencia artificial y encima les decía, había también otra inversora súper importante, que no me acuerdo ahora su nombre, que tenía también su avatar, y les decía que cerraran los ojos y que pensaran en quiénes son, en por qué están aquí. Bueno, bueno, hubo cosas muy raras, pero la rareza, digamos, dentro de todo este mundo es que está moviendo bastante dinero. Estamos hablando de que estos seres artificiales o virtuales que están impulsados por la inteligencia artificial ya han llegado a levantar más de 320 millones de dólares. Júrame, júrame que la VR da dinero. A ver, Robianos, que habrá gente... Es que esto va por encima, o sea, estos seres pueden habitar en lo digital, no solamente en los mundos virtuales, sino también pues en las redes sociales, los seres virtuales estos hacen publicidad con marcas, con Luis Vuitton, con Calvin Klein. Estamos haciendo el canelo, estamos haciendo el tonto, si yo ahora podría estar con una gorra aquí de una marca de refrescos y un... Bueno, no es tan... Ellos lo hacen porque saben hacerlo muy bien. Efectivamente, yo creo que también, o sea, más allá de la parte marquetiniana, de publicidad y tal y cual, para mí donde está el oro en todo esto es en que podamos tener un amigo invisible para nuestro hijo, que es autista y que al final le da miedo hablar con un adulto o con una persona, pero con este ser artificial que tiene un montón de conocimientos y de aprendizajes detrás y que nos puede avisar si hay algo malo a los padres, pero el niño puede desarrollarse con él. Esas cosas, pues iremos viendo qué ocurre en estos extraños seres virtuales que todavía nos dan un poco de grima, esto que conocíamos como el Ancani Bali. ¿Tú consideras que tú tienes Ancani Bali, que es el valle inquietante? Yo mismo, yo cuando llego a casa mi hijo me mira y me dice, estás ahí bordeando el Ancani Bali. No sé si eres real, no sé si eres virtual. Claro, como me ve poco, porque si no estamos con unas gafas, estamos con los X y si no estamos currando, como pasa con vosotros. Claro, pues sois casi virtuales. Casi virtuales. No, pero el Ancani Bali es verdad que es la asignatura pendiente que tienen los avatares, muy pocos avatares, igual que muy pocas películas. Entonces, esto es, o te pasas, no, si te pasas mejor pasarte mucho y si no llegas mejor no llegar por mucho. Efectivamente. Al final, bueno, para aquellos que no tengáis este término familiarizado, es cuando básicamente algo se parece mucho a un ser humano, pero detectamos que no es un humano y nos da una grima. Una grima. Es como, uy, parece humano, pero sé en el fondo que no lo eres. Es incómodo, sí. La historia es, para mí la palabra es incómodo. Pero te digo una cosa, yo creo que poco a poco se nos va a ir quitando esta grima según podamos conectar emocionalmente con ellos. Es verdad que Lucy, en concreto, es un dibujo, es más fácil conectar con ella, pero creo que poco a poco conseguiremos que nuestros seres virtuales nos gusten un poco más. Iremos viendo a ver qué pasa en los mundos del metaverso. Cada año que pasa es una locura.